Bueno, pues hemos tenido una buenísima noticia, una nueva sentencia favorable al Ayuntamiento de Valladolid. En este caso, el recurso era interpuesto por Aguas de Valladolid, la anterior concesionaria, y viene a decir lo mismo que ya dijo el juez en la sentencia contra el Ayuntamiento del Ministerio de Hacienda, que pretendía paralizar los planes de municipalización y paralizar y anular la creación de la entidad pública empresarial Acuaval. Esta sentencia es importante porque viene a hundar con argumentos más profusos incluso que la sentencia anterior. Básicamente os voy a resumir los cinco puntos más importantes. En primer lugar, dice que es un servicio obligatorio, que no puede ser de otra manera el agua, y que tiene que haber autonomía municipal, y que un Ayuntamiento, haciendo bien los trámites, ¿por qué no va a poder revertir un servicio para gestionarlo directamente, como es en el caso del ciclo integral del agua en Valladolid? Por otro lado, habla del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores. Dice que tienen derecho a ser subrogados, como hemos hecho en el Ayuntamiento, y para nosotros es una de las partes más importantes, como sabéis, porque es lo que hemos defendido siempre. Entendíamos que sin los trabajadores de Acuaval no podíamos funcionar, no solo por sus derechos laborales, sino también por el buen funcionamiento del servicio. Además, se dice en la sentencia que la memoria justificativa de municipalización del Ayuntamiento, que fue aprobada el 30 de diciembre del año 2016, justifica que es la forma más sostenible y eficiente de garantizar el servicio. Es decir, dice que la gestión directa, en nuestro caso, se ha justificado convenientemente. Además, cumple con los principios de estabilidad presupuestaria, que era algo cuestionado, tanto por el Ministerio como por la propia empresa. También entra en el debate de la tasa, que el otro día lo vimos en el Pleno. La sentencia dice que cuando hemos iniciado el proceso y cuando hemos constituido la tasa, así era la normativa. Como sabéis, la nueva ley de contratos ha modificado esa normativa precisamente para que los operarios privados puedan cobrar ese precio público del agua a todos los ciudadanos y poder así blindar las privatizaciones. Pero nosotros, en el momento en el que lo hicimos y constituimos la tasa, la normativa estaba a nuestro favor por varias sentencias, además del Tribunal Supremo. Y, por último, habla de la sectorización de la entidad pública empresarial. Esto dimos la dación de cuentas el otro día en el Pleno y yo anticipaba que era una buenísima noticia, porque quiere decir que nos reconocen el derecho a tener una entidad pública que no computa en el techo de gasto del Ayuntamiento, que tiene cierta autonomía, que si tiene ahorros no van a amortizar deudas, sino que pueden quedar en la caja para seguir haciendo inversiones o lo que necesite la entidad. Y, bueno, como os decía, creemos que es una buenísima noticia, no solo para el Ayuntamiento de Valladolid, para la Concejalía de Medio Ambiente, sino también para la autonomía local en todo el Estado.